Luciano Luchy Gutiérrez Producciones presenta Aquellas Décadas Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la locura del amor ¿Y dónde te escondes para alejarte de mí, llenarme de ti, llenarme de ti? Quiero tus manos abiertas a buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la fe de mi alma Y que descubre el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche la condida de tu voz ¿Y dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti? Quiero en tus manos abiertas a buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Hoy tengo ganas de ti